¡Gracias! Rey vencedor Ven como nuestro Dios Tú peleas mis batallas Tú peleas mis batallas Jehová y vos Rey vencedor Tú peleas mis batallas Tú peleas mis batallas Jehová y vos Rey vencedor Jehová y vos Jehová y vos Jehová y vos Rey vencedor Bien como nuestro Dios Jehová y vos Jehová y vos Jehová y vos Rey vencedor Bien como nuestro Dios Jehová de los ejércitos es un hombre Tú eres fuerte, fuerte, fuerte Victorioso y fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Victorioso y fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Tú peleas mis batallas Tú peleas mis batallas Jehová y vos, rey vencedor Tú peleas mis batallas Tú peleas mis batallas Tú peleas mis batallas Jehová y vos, rey vencedor Jehová y vos, rey vencedor Y como nuestro Dios Una vez más Jehová y vos, rey vencedor Jehová y vos, rey vencedor Y como nuestro Dios Jehová y vos, 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 rey vencedor Y como nuestro Dios Jehová y vos, 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 Je